Sí, aunque la gente ve siempre como los pilares a Playero, Negro y Eric, Nelson fue el que le dio el sonido comercial realmente al reggaetón. Y Nelson producía los Dinoi, siempre estuvo backstage, como decimos nosotros. Sí, por eso Nelson marcó un hito cuando se hace Dinoi 7, fue la primera producción que tú dices, eso puede sonar en radio. Eso suena con una calidad realmente... Claro, y también sacó las primeras instrumentales del género así, originales. Es decir, que no era Diccun Pounder, sino inventada por Nelson. Exactamente.